¡Wow! ¡Pero qué pedazo de auto! ¡Que lo maneja un calvo! ¡Pero qué! Estás en bancarrota. ¿De qué color es tu Bugatti? ¡Que no tengo un Bugatti, señor! Imagina no tener un Bugatti. Podría ganar más dinero que tú si vendiera caca. ¿Qué? ¿Cómo que caca? Debo demostrarle que está equivocado. Que primero mi papá me echa de mi casa. Y ahora un calvo me dice que no tengo un Bugatti. Pero dale, señor. ¿No ve que vivo en la calle? A ver, ¿cuánto sale comprar un Bugatti? ¡Un millón de Robux! ¡Pero qué dale! ¡Ah, pero ya sé! Que le pudimos hacer caso al calvo. ¡Que vamos a vender caca! ¿Y cómo puedo hacer para vender eso? ¡Caca! ¡Oh, que nos tenemos que meter acá adentro! ¡Tápate la nariz por las dudas, Erzo! ¡Ay, que tenemos un esclavo acá abajo! ¿Pero qué está haciendo el esclavo? ¿Por qué se está agachando, señor esclavo? ¿Pero qué hace, señor esclavo? ¿Cómo va a hacer sus necesidades acá abajo? Me parece que se desgració el señor. ¿Recoger? ¿Pero qué vamos a agarrar acá? ¡Ah, que tengo una bolsa de excremento en la mano! ¡No! ¡Corre, Erzo! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¡Qué asco! ¡Poner rápido eso ahí! ¿Pero por qué estoy haciendo eso? ¡Ah, cierto! ¡Para comprar un Bugatti! ¡Ay, que puedo comprar un esclavo para que venda por mí! ¡Oh, que la tenemos a la señorita! ¡Muy bien, señorita! ¡Por favor, venda todo el excremento! ¡Y que tenemos un señor con una olla en la cabeza! ¿Le va a comprar? ¡Oh, que lo compró y que le gustó el señor! ¡Muchas gracias, señor! ¡Vuelva pronto! ¡Y que nos dio 10 dólares! ¡Qué ofertón! ¡Eh, pero qué hace Spider-Man acá! ¡El tío viene esperando al colectivo! ¡Lo mataron! ¡Qué no, por favor! ¡Pero qué peligrosa que es esta ciudad de Spider-Man! ¡Que nos tenés que salvar! ¿Querés comprarme excrementos, Spidey? ¡Sí! ¡Vení a Spider-Man! ¡Que te llevo para mi casa! ¡Ay, no! ¡Que nos quedamos sin la mercancía! ¡Vamos a buscar la mercancía! ¡Pero qué le pasa al señor! ¡Que se quedó mimiendo! ¡Pero cómo se va a quedar mimiendo haciendo sus necesidades, señor! ¡Despiértese! ¡Que le pegamos una patada! ¡Wow! ¡Pero 14 eso! ¡Que hizo un montón este señor! ¡Pero qué comió el señor para hacer 14 cacas! ¡Pero dale! ¡Que la bolsa es muy chiquita! ¡Pero la podemos mejorar! ¡Y ahora podemos poner 5! ¡Vamos a comprar otro esclavo! ¡Que hay mucha gente que quiere comprar mi producto! ¡Que tenemos que tener más esclavos! ¡Un pelo bacon! ¡Que ven a comprar excrementos! ¡Yo sabía que a los pelos bacon les gustaba! ¡Vamos a agarrar más deposiciones! ¡La ponemos en la bolsa! ¡Menos mal que la bolsa está cerrada! ¡Porque si no, un olor habría acá! ¡Ay, que podemos contratar otro esclavo! ¡Vamos, esclavos! ¡Vengan por acá! ¿Y el señorita azul también hace sus necesidades acá? ¿Pero qué es esto? ¡Por favor! ¡Cerso, quiero excrementos ya! ¡Pero señorita, que tiene que ir a hacer la fila arriba! ¡Que no puede comprar acá! ¡Dile a tus amigos que trabajen más! ¡Pero señorita, no ves que están trabajando a toda velocidad! ¡Que más no pueden! ¡Y que se quedan vividos, señor! ¡Despiértese, por favor! ¿Me das una probadita? ¡No, pero señor, qué asco! ¡Qué juego más raro! ¡Vamos a poner las necesidades acá! ¡Y que necesito más esclavos! ¡Que la Lamborghini no se va a comprar sola! ¡Ah, no, quiero un Bugatti! ¡Y vamos a contratar otro esclavo más! ¡Pero dale señorita, venda más rápido! ¡Que necesito hacerme millonario! ¡Que está Juan Carlos con un casco! ¡Hola, Juan Carlos! ¡Que hasta Juan Carlos vino a comprar la mercancía! ¡Vamos, señores! ¡Necesito que hagan más necesidades más rápido! ¡Vamos a tener que contratar más esclavos! ¡Por Dios, tan difícil es hacer las necesidades ahí! ¡Potenciador de caca! ¿Qué? ¡Vamos a hacer cacas más potentes! ¡Oh, toma! ¡Que subo un 25%! ¡Vamos, señores! ¡Que le vamos a potenciar el excremento! ¡Hagan más rápido! ¡Pero que esta gente estuvo trabajando! ¡Es que tenemos 30 merc... ¡Eh, dejen de dormir! ¡¿Por qué todo el mundo está durmiendo?! ¡Levántense! ¿Que cómo puede ser que duerman con este olor? ¡Mirá cómo está creciendo mi imperio! ¡Que hay un montón de personas comprando! ¡Es que ya tengo 1800 dólares! ¡Que podemos agrandar el lugar! ¡Oh, oh, oh! ¿Pero qué? ¿Que vamos a vender panchitos acá? ¡Que no quiero saber cómo van a estar hechos los panchitos! ¡Vamos a contratar más esclavos! ¡¿Y qué es eso?! ¡¿Qué le puse a mi esclavo?! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué le faltan los ojos, pero qué? ¡Vamos a mejorarlo, pobrecito! A ver si de repente le aparecen los ojos ¡Oh, es que está papá ahora acá abajo! ¡Papá, viniste a ayudar! ¡Te odio, papá! ¡Que me encanta pegarle! ¡Pero que están haciendo muy lento! ¡Dale! ¡Vamos a tener que contratar más amigos! ¡Que necesito que trabajen todo el tiempo! ¡Que necesito más mercancía! ¡Oh, oh, oh! ¡Y que tenemos otro potenciador! ¡Vamos! ¡Oh, que este es azul! ¡Pero va a hacer que nuestro producto sea más grande! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, que es igual! ¡Dale! ¡Pero bueno! ¡Mientras me den más dinero me sirve! ¡Que hasta un perrito viene a comprar! ¡Es que tengo casi 8000 dólares! ¡Vamos a mejorar la fábrica! ¡¿Qué es esto?! ¡Que ahora tengo una tienda de... ¡Popó! ¡Vamos a poner más esclavos! ¡Que necesito vender todo el popó! ¡Dale! ¡Cuidado, señor! ¡Que se le va a manchar la capa! ¡Wow! ¡Pero mirá la cantidad de esclavos que tenemos ahora! ¡Eh! ¡Pero qué haces durmiendo, señorita! ¡Wow! ¡Y que nos podemos comprar otro potenciador de popó! ¿Van a ser de oro ahora? ¡No, dale! ¡Que es violeta! ¡Yo quería popó de oro! ¡Eh! ¡Que ahí hay uno de oro! ¡Que funcionó! ¡Vamos! ¡Que podemos seguir expandiendo! ¡Pero qué grande que va a ser mi fábrica de popó! ¡Ah! ¡Que ahora tenemos locales! ¡Vengan! ¡Vengan a comprar su popó! ¡Necesito comprar un Bugatti! ¡Ah! ¡Pero que podemos poner esclavos acá adentro! ¡Pero qué hago yo adentro como esclavo! ¡No! ¡Que hay un clon de Cersei! ¡Pero qué hace ese Spider-Man pegándole a mi papá! ¡Mató al tío Ben! ¡No, papá! ¡¿Cómo podiste hacer eso?! ¡Dale, Spider-Man! ¡Vamos a darle! ¡Wow! ¡Que podemos seguir agrandando! ¡Pero cuánto popó vamos a tener! ¡Que tenemos una empresa! ¡La empresa del popó! ¡Y acá también podemos tener esclavos! ¡Eh! ¡Que lo tenemos a Messi! ¡Vendiéndole un carpincho! ¡Qué esto que a veces pone más raro! ¡Vamos, muchachos! ¡Que necesito comprar ese Bugatti! ¡Pero que se me agrandó el tubo también! ¡Ey! ¡¿Por qué hay tanta gente durmiendo?! ¡Así me gusta esclavos despertando a la gente que no se pueden quedar durmiendo mientras hacen las necesidades! ¡Y este pozo! ¿Dónde lleva este pozo? ¡Mejor no caerse ahí adentro porque voy a salir de color marrón! ¡Ay! ¡Que por fin tenemos el último potenciador de necesidades! ¡Que esto me va a dar mucho dinero! ¡Vamos, muchachos! ¡Sigan vendiendo que me tengo que comprar el Bugatti! ¡¿Qué hace Spiderman ahí arriba?! ¡Cuidado, Spiderman, que te vas a romper una pata! ¡Esclavos, muchas gracias por su servicio! ¡Que tengo un millón de dólares! ¡Me puedo comprar la Bugatti! ¿Bugatti? ¡Que sos mía! ¡Oh! ¡Que tenemos el Bugatti! ¿Qué? ¿Que nos compramos el del señor? ¿O qué pasó? ¡Oh! ¡Que bajó el calvo! ¿Qué pasó, señor Calvo? ¡Ha pasado algo! ¿De qué color es tu Bugatti? ¡Un Bugatti azul, fan! ¿Pero por qué hay una violeta abajo? ¿Realmente tienes uno? ¡Sí, Calvo, en tu carota! ¿Por qué hay un botón? ¿Qué hace un botón? No sé. ¿Qué hace ese botón, Cerso? Cuidado que no explote todo, ¿eh? ¡Oh! ¿Que lo tocamos? Señor Calvo. ¡Que lo explotamos el auto! ¡Mi Bugatti no quita llorando, pobrecito! ¡Se lo merece por Calvo! ¡Pero hasta acá vamos a llegar, chicos! Quiero darle las gracias a Goju, que me recomendó este juego en mi Discord. Si tienen juegos para que yo juegue, vayan a la descripción y me lo dejan en Discord. Pero por hoy, les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau!